No me hagas llorar Porque la pasión llena de ilusión Corre por mi pena jugando los ríos de los amores Hay corazón que nada me hubiera Hay corazón con nada llorar Volvemos conmigo, me hagas llorar Mi cama está vacía, llorando el cuerpo en mi soledad Soy aquel que juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor y el amante Soy el fuego de la guerra y el corazón El que guarda el secreto de tu amor Hay calor más en tu pecho y el cuerpo El orgullo, el diente y el soledad En el maldito, en la tristeza de nostalgia No me dices que no encuentro nada más Soy aquel que juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor y el amante Soy el fuego de la guerra y el corazón Soy el fuego de la guerra y el corazón El que guarda el secreto de tu amor Soy aquel que juró nunca olvidarte El esclavo de tu amor y el amante Soy el fuego de la guerra y el amor El esclavo de tu amor y el amor Corazón que haga sentir a mi corazón, no me hagas dolor. No, 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 no.